¿Sabéis que Leonardo da Vinci inventó la primera bicicleta? Ahora va a volar él, es el que quería volar. Da Vinci metró el traje de buzo. También el caballo en tomate. Da Vinci fue el primero que pensó en los tanques y también en las avionetas. La Anunciación. El león mecánico fue el de Balón para el rey de Francia. Esta se puede llamar la Mona Lisa o la Yoconda, que la pintó Leonardo da Vinci. Da Vinci destruyó el cuerpo humano. El dibujante del hombre vitupio. ¿Qué has hecho tu mujer? Una cometa. ¿Y tú Marina? Un paracaídas. ¿Y tú Alex? El cuerpo humano. La maquita de Da Vinci del submarino. ¿Y qué conoces de la bandera de Italia? Verde, blanco y rojo. Verde, blanco y rojo. Verde, blanco y rojo. Muy bien Vicky. ¿Qué estás haciendo? Hola Mona Lisa. Se ha salido en un vídeo muy misterioso. Buenas noches. 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 Gracias.